Como se puede apreciar en el gráfico que tenemos delante en la zona de los aproximadamente 11,50€ confluye un importante nivel de soporte desde los que intentar poner freno a las caídas. Melia no está haciendo nada que no está haciendo el conjunto del mercado, que no es otra cosa que dar continuidad a la fase correctiva de los últimos cinco meses. Figura de vuelta no tenemos y por ello no descartamos que las caídas tengan continuidad hacia la potencial zona de soporte que presenten en el entorno de los 11,50€. Este nivel se corresponde con la base del canal bajista y con un ajuste o retroceso del 61,8% Fibonacci del último gran impulso alcista. Por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 12,50€. Solo por encima del último máximo decreciente, en los 12,48, comenzaremos a mirar el título con otros ojos.